Bueno, estas son las imágenes ya del partido. César, un tiro de esquina a favor de Millonarios. Llegó muy forzado de Los Santos y también Caballo Márquez, pero no le pudo dar dirección de arco. Estuvo Santiago Montoya, desde el arranque fue Caballo Márquez el que lo golpea. Ahí está la salida de Los Santos, buscando siempre a Román. El problema de Millonarios es allí. Claro, pero además tiene otro problema, si angustia, se desespera, terminó exagerando el pelotazo y por arriba, aunque cabeceaban y ganaban, no lo hacían con firmeza. Para mí esta acción no es de falta, termina chocando el jugador. Lo toca, pero no pasa nada. Creo que incluso antes se puede sancionar mano de Márquez en la acción, donde termina estirando el brazo. La jugada continúa por la izquierda y ahí está Gamero. Es cierto lo que usted dice, César, y en los segundos tiempos uno ve los gestos de varios de los delanteros de Millonarios y se ven preocupados y angustiados. Mire que ahí Gamero está empezando el partido y ya se le vea la angustia. Millonarios tuvo algunas aproximaciones, oportunidades en el primer tiempo, pero no se le da. Y el Caballo, impreciso en los remates. Sí, Arango se está mostrando mucho, pero el equipo nunca puede llegar con claridad. Y este es el segundo tiempo. Verán que fue muy difícil, muy forzadas todas las acciones de Millonarios. Esta fue clara. La de Airon. Pero no pudo llegar Airon después que la pelota se paseara por el área chica. Tal vez fue la más clara si Airon hubiera arrancado un poquitico antes, pero aquí se dice fácil, en la cancha es bastante difícil. Claro, mira, ahí está el centro, la deja pasar Chicho Arango y luego Airon que no puede conectarla. Iba a tener una. El equipo de Águilas Doradas es esta, de Marrugo, después de la jugada de Salazar por derecha, pero le quedó muy difícil a Marrugo y de espaldas al arco para poder rematar. Lo de Águilas, interesante, porque el equipo se defendió bien y no renunció al contraataque. Siempre intentó, siempre quiso llegar, pero no la tuvo clara en el momento del remate. Hoy cuando comenzó el partido no tenía un 9 referente. Águilas Doradas, pero sí tenía mucha movilidad de los volantes, sobre todo de Marrugo y de Obriar. Al final Millonario se atropelló, tiró pelotazos, intentó. Esta fue otra jugada interesante. Tiene hasta mala suerte. Tiene mala suerte, claro. No se le dan. Cuando las cosas no se dan, es difícil. Y Millonario lo intenta. A mí me parece que no había jugado mal en los partidos anteriores. Hoy no podemos decir que lo hizo bien, porque no resolvió, pero no ha tenido fortuna en el momento del remate. Estoy de acuerdo en el árbitro, con esa sí había falta del jugador de... Se encaramó. Sí, se montó encima. Esta es la acción del penal. Claro. El árbitro yo creo que queda tapado por el cuerpo del jugador de Río Negro, pero el asistente estaba bien ubicado. Yo creo que estaba el árbitro pensando más en pitar la finalización del partido que en tener la mente concentrada en lo que estaba pasando en el campo. Es que es muy clara, campo. Además de atrás, daba incluso para tarjeta para el jugador de Envigado. Sí, y el árbitro yo creo queло de la fin. tapeña-en .. ¡Gracias!